Estamos de regreso, yo me imagino que ustedes igual que yo quieren saber cómo fue que Eneude y Alba pudieron resolver este problema, ¿verdad? Porque al parecer humanamente no era muy posible solucionar algo como esto. Por eso, nosotros queremos saber, los amigos y yo, queremos saber qué pasó en la vida de ustedes para que ustedes pudieran salir adelante con esto. ¿Cómo logramos solucionar un problema como este de no poder ponernos de acuerdo de estos temperamentos que definitivamente se volvieron muros entre nosotros? ¿Qué pasó? Diganme ustedes qué fue lo primero que pasó para que esto comenzara a resolverse. Oración. Nosotros seguíamos esperanzados y confiados y conscientes de que Dios estaba en el centro de nuestro matrimonio, que Él nos había elegido. Que tengamos estos temperamentos, pues, bueno, bendito sea Dios. Entonces nosotros decidimos orar, nosotros decidimos apretar la oración. ¿Oraban juntos ustedes? Sí, porque entendimos no solamente era algo humano, porque nosotros desde el noviazgo hemos estado en ministerios de evangelización, evangelizamos y todo esto. Nosotros entonces nos sentamos y tomamos la decisión o paramos esto o nos ponemos de acuerdo porque no podemos estar evangelizando y nosotros matándonos en la casa. No hay un testimonio, porque aún así, con esas dificultades, pues, Dios nos utilizaba porque la misericordia de Dios es grande. Si fuera por nosotros, pues, su mensaje no llegara. Pero aún así, nosotros descubrimos que Dios quería algo con nosotros y nosotros entonces decidimos dialogar, tolerarnos, decidimos aceptarnos. Yo decidí aceptarla poquito a poquito en un proceso. Lo que ella no cambie esas cosas, pues, entonces, y tomar algunas decisiones también nos sirvió de ayuda una comunidad del Encuentro Católico para Novios. Los hermanos que asistíamos, aunque eran casados ya, ¿no? Sí, pero las comunidades continúan desde el primer encuentro. Y se hacían diálogos y todo esto, y formación, que esto nos ayudó. Y vuelvo y reitero, la oración. Nosotros decidimos orar, Señor, ayúdanos. ¿Qué áreas de tu vida entiendes tú que si Dios no hubiera actuado en ti, este matrimonio no hubiera podido continuar hasta donde está ahora? Bien, nosotros, como dijo mi esposo, nos sentamos y decidimos poner todo en las manos de Dios, incluyéndome yo. O sea, yo, como ya había dicho, tengo un carácter muy fuerte. Entonces, decidimos todo, incluyendo mi carácter, ponerlo en las manos de Dios. Yo le oraba, Señor, dame fuerza, Señor, ayúdame a controlarme. Señor, ayúdame a callarme. Ayúdame a pedirle perdón. Al principio, a él le costaba mucho pedirme perdón. Cuando había una ofensa y esto, entonces, yo decidí iniciar yo a pedirle perdón. Tomaba yo la iniciativa. Entonces, ya él comenzó a ponerlo en práctica. Ya después que nosotros comenzamos a apretar la oración, a rezar el rosario juntos, comenzamos a, formalizamos el ministerio que tenemos, ministerio de evangelización y música. Entonces, comenzamos a hacer ayuno, comenzamos a orar antes de acostarnos, a levantarnos los dos con la palabra. Entonces, como que todo comenzó a bajar. O todo comenzó a bajar y el Señor comenzó. ¿Qué signos, después de este, como fruto de esta oración, ¿qué signos ustedes pudieron detectar, ver en la vida de ustedes, que ustedes le indicó, óyeme, Dios está actuando, algo está pasando, que ustedes recuerden, cada uno por su lado, ¿qué signos en la vida de ustedes, ustedes empezaron a notar, decir, óyeme, Dios está actuando? ¿Qué cosas comenzaron a cambiar en ustedes, que ustedes pudieran decir, Dios está actuando en esto? Nosotros discutíamos a la semana, algunas cuatro veces. A partir de la oración, ¿cuántas veces discutías? Sí, discutíamos dos veces al mes, como que fue bajando la cosa. Ah, pero un cambio radical. Sí, sí, el Señor hizo su obra extraordinaria en nosotros, en nuestro matrimonio. Y no es que no discutimos, porque como decíamos ahorita, no hay... No, no, pero somos, estamos vivos, ¿no? Exactamente. Pero de bajar de cuatro veces, y a veces en un día discutíamos hasta dos veces. Sí. Y ya, y el Señor ha ido como trabajando esa parte en nosotros. Ya discutimos una vez al mes, dos veces, y así. En el área del perdón, porque yo pienso que en un matrimonio es tan importante reconocer nuestros errores, y cuando tenemos que pedir perdón, pedir perdón, pero se requiere de una acción del Espíritu, porque nosotros como seres humanos es difícil reconocer nuestros errores. Siempre creemos que el error lo está cometiendo el otro, ¿no? En el caso tuyo, a partir de la oración, del fruto de la oración, ¿cómo tú comenzaste a notar que algo estaba cambiando en ti? El orgullo se fue desapareciendo. Ya yo me estaba convirtiendo en más tolerante. Cuando podría iniciar a almarse la discusión, entonces yo me callaba. Y yo digo, Dios mío, gracias. Antes tú no podías callarte nunca, ¿no? Dios mío, gracias. Entonces yo tomé decisiones también de recordarla más, de enamorarme más de ella, porque es mi esposa, la amo. Y la misma oración, la acción de Dios en nuestras vidas, nos ayuda a enamorarnos más de nuestras esposas. Ah, claro que sí. Eso, eso, es decir, lo que Dios hace, Dios hace todo completo. Una piedra, la blanda, como me ablandó a mí. Y esto fue increíble. Entonces nosotros comenzamos a vivir una etapa hermosísima. Y fuimos descubriendo poco a poco que de verdad nos amamos y que esto ha sido una bendición de Dios. Dios ha estado con nosotros maravillosamente. Amén. Viendo, mirando un poco atrás, viendo la historia de la vida de ustedes, sobre todo en este momento tan difícil que ustedes tuvieron que pasar por estas discusiones, este enfrentamiento de sus temperamentos, ¿creen ustedes que hubiera sido posible salir adelante en este matrimonio si Dios no hubiera hecho el milagro que ha hecho en ustedes? No, no. Para nada. Imposible. Es decir, el ser humano sin Dios se vuelve como un animal, es decir, desaparecen valores importantísimos, esa sensibilidad, el amor desaparece, todo. Entonces cuando Dios está, como que todo se renueva, todo es nuevo, todo es algo lindo. Entonces cuando el ser humano pone a Dios en el centro, en este caso en la familia, en el matrimonio, pues está la esperanza de estar juntos, de ser uno para toda la vida. Las cosas que los hacían discutir a ustedes, si yo por mi propia experiencia creo que muchas veces Dios permite que muchas de esas cosas permanezcan y sin embargo con ellas podemos vivir y aún ser felices a pesar de esas dificultades y es ahí donde se manifiesta precisamente la gracia de Dios. Amén. Que Dios no nos quita nuestras miserias, por ejemplo, nuestros temperamentos, Dios nos los permite continuar, pero nos damos cuenta que aún a pesar de ese temperamento podemos ser personas totalmente diferentes. Amén. En el caso de ustedes, ¿qué hizo Dios? El milagro que hizo Dios fue quitarle los defectos que ustedes tenían que los hacían discutir, o Dios, o esos defectos todavía están. Todavía están, pero el Señor nos ha dado... ¿La capacidad? Sí, como de ir, ahora nos sentamos, nos sentamos y dialogamos más, ahora, qué sé yo, buscamos soluciones, buscamos posibles soluciones, la situación económica era uno de los puntos que nos ponía a discutir. Sí, entonces ya ahora después de eso comenzamos como que organizamos más la economía y comenzamos por ahí, o sea, ahora buscamos soluciones y tratamos de ver cuál es el problema. Entonces ya como que todo fluye. Te hago esa pregunta porque muchas personas creen, erróneamente, que cuando nosotros oramos por situaciones que pasan, sobre todo cuando tienen que ver con nuestro temperamento, con nuestra manera de ser, con nuestra pobreza, con nuestras miserias, nosotros pensamos que Dios, de una manera mágica, hace que desaparezca nuestro temperamento, nuestro mal humor, nuestra manera de tratar a las personas, nuestros defectos, y yo lo que veo es que Dios no nos quita eso, no nos deja ahí. Ahora nos pasa como les pasó a la boda de Canaá, ¿verdad? El milagro de la boda de Canaá. El Señor transformó el agua, pero hubo que buscar el agua, ¿no? Y el agua estaba ahí. Y Él hace el milagro con lo que tenemos, ¿no? En medio de nuestras pobrezas y nuestras miserias, Dios hace el milagro de hacer posible que dos personas, por eso yo siempre he dicho, el matrimonio es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios, porque el Dios permitir que dos personas tan diferentes, con temperamentos tan distintos, formación distinta, manera de pensar distinta, los pongamos a vivir juntos y les decimos sean felices para toda la vida. La gente dice, ay, no, que dos temperamentos así no pueden juntarse. Pero eso es un milagro. Yo dije sí. Eso es un milagro. Por eso el matrimonio es un milagro. Por eso es que el matrimonio sin Dios no es posible. Exactamente. El matrimonio de ustedes no hubiera sido posible, pero el mío tampoco. Y el de nadie que está viendo la televisión. Si no está Dios, el matrimonio no es posible. ¿Por qué? Porque Dios es el único que es capaz de convertirme a mí, a pesar de mis miserias y de mi pobreza, en una persona que sea capaz de amar y respetar a la pareja que Dios me ha puesto al lado. Amén. Vamos a hacer una breve pausa para entonces ir al segmento final. Y seguir conversando con ustedes sobre todo sobre los planes que ustedes tienen con sus vidas y su matrimonio. Así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos seguidos, amigos. Cuando una pareja tiene muchos valores en común, o por lo menos coinciden en los valores que los dos consideran fundamentales, podrán fácilmente entenderse y tomar decisiones en conjunto. Esos valores comunes son como el tesoro del cual se nutren las decisiones diarias, tanto para la vida de pareja como para el manejo del dinero, la crianza de los hijos y las relaciones con las familias respectivas. Gracias. 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 Gracias.